Por tanto, siempre hemos motivado a las personas a crear y queremos que sea un espacio donde diferentes creadores digitales puedan concentrarse en nosotros con la intención de compartir su arte, compartir lo que hagan. Y bueno, quién sabe, ¿no? Que Antídoto llegue a ser un espacio, una productora, pero siempre con un entorno social. Tenemos patrocinadores que nos han apoyado moralmente. Hemos colaborado con personas que nunca nos imaginamos que pudimos llegar a colaborar. Fue difícil, pero teníamos que autovendernos bien. Y lo logramos, lo logramos. Y así que en la fecha pues vamos continuando. Por eso es que mucha gente dice, es que no tienen como una línea discursiva. Claro que no, porque la diversidad es positiva en este proyecto. Por tanto, el momento más gratificante de Antídoto es colaborar con personas referentes en diferentes sectores que nunca pensamos poder llegar a colaborar. Pues yo le diría a ese Josías que tuviera fe que los pequeños detalles que está haciendo tienen una repercusión en el futuro, pero que no le tenga miedo al fracaso y que ese fracaso sepa reconducirlo en un equipo que lo lleve a crecer. En 1987 Alexander Graham Bell, quien fue el creador del teléfono como lo conocemos, intentó vender su patente, su idea del teléfono a Western Union, quien era la empresa número uno en telecomunicaciones, por así decirlo, con el telégrafo. Él pidió el monto de 100 mil dólares a cambio de la patente. Se presentó la propuesta al comité de Western Union y ellos redactaron una carta donde argumentaban por qué les parecía que la propuesta del señor Graham Bell no no era buena, por así decirlo. Ustedes pueden googlearlo por ahí, la carta que le escribieron es una carta bastante encantadora y resultó que bueno, no quisieron comprar la patente de Graham Bell y posteriormente a eso Graham Bell pues decidió poner su propia compañía, The Bell Company. Entonces, entonces, resultó que después de un año de que fundó su compañía, el CEO de Western Union afirmó que si en ese momento, un año después, Graham Bell hubiera querido vender la patente del teléfono, 25 millones de dólares hubiera sido una ganga. El día de hoy tenemos a Josías Félix, quien es un emprendedor nato, un amigo entrañable, lo conozco de muchos años, él nos va a hablar de su emprendimiento, es un emprendimiento totalmente diferente a los que hemos tenido normalmente, es un emprendimiento con un enfoque totalmente social y en este caso también cristiano. Quédense con nosotros, esto es Empiria, podcast para emprendedores. Comenzamos. El día de hoy tenemos a Josías Félix Sandoval, egresado de la licenciatura y máster en Teología por la Facultad Adventista de Sagunto. Ha sido organizador y ponente de congresos nacionales juveniles en España. Trabaja actualmente como capellán juvenil del Campus Adventista de Sagunto y parcialmente se ha desempeñado como conductor del programa Punto de Encuentro, producido por Hope Media. Hace dos años fundó Antídoto, un epicentro de incertidumbre y cambio que tiene la finalidad de transmitir valores y principios en el entorno digital. ¿Qué tal Josías? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros, con ustedes en este caso y no sé, disfrutando muchísimo de esta noche. Bueno, yo quiero agradecerle a Josías porque nos ha acompañado el día de hoy, él está actualmente en España. ¿En España qué hora es ahorita Josías? Son las 3 y 5 de la mañana. 3 y 5 de la mañana, qué locura, espero que no sea tanta molestia que estés con nosotros en verdad. Y pues bueno, yo tenía que hacérselo saber. Si ustedes ven por ahí que de repente bosteza o que algo pasa, es porque justamente son las 3 de la mañana en donde se encuentran. Entonces, Josías, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Tienes hermanos? Todo. Bueno, pues yo vengo de una ciudad muy pequeña en México, de Aguascalientes. Ahí nací y a la edad de 9 años me mudé a otra ciudad también muy pequeñita que se llama Córdoba Veracruz. En Córdoba Veracruz, bueno, pues desarrollé toda mi juventud ahí. Un pequeño pueblo y de pequeño en pequeño yo tenía muchas ganas de tener algo grande en mi vida. No me conformaba con lo pequeñito. Mis padres fueron personas que siempre fueron muy motivadas. Mi padre lleva ya 4 o 5 negocios fallidos constantemente, pero es una persona que a pesar de tener un trabajo que lo llevaba durante mucho tiempo, él siempre quiso tener diferentes negocios y demás. Y mi madre una persona un poquito más prudente, que no le gustan las ventas, que no le gusta nada, pero sí que tiene mucha humanidad en ella. Por tanto, a partir de esta mezcla de una persona que tira mucho para adelante y mi madre que tiraba mucho para atrás, fue que mi hermana y yo empezamos a desarrollar nuestra juventud. Ahora mismo los dos nos encontramos en el extranjero porque los límites no los puso ninguno de mis dos padres. Cuando decíamos, queremos salir fuera, mi padre decía, investiga, tráeme una propuesta, una propuesta seria y puedes hacer lo que tú quieras. Y claro, nacimos de una familia clase media, tirando a baja, tirando alta, tirando a baja y moviéndonos siempre en ese rango de un poco de montaña rusa. Y pues bueno, mis dos padres siempre quisieron invertir mucho en educación. Siempre estuvimos en colegios privados a pesar de no tener dinero y de hecho siempre nos estuvimos moviendo en becas. Entonces, una de las cosas que más me gusta y recuerdo de mi juventud fue cuando yo iba a la iglesia, yo asistía a un centro religioso y en el centro religioso, pues finalmente en esta iglesia había muchas personas de muy bajos recursos. Pero durante la semana tenía una realidad completamente diferente porque estaba presente en lugares donde existían personas muy ricas con mansiones enormes. Por tanto, vivo moviendo nuestros dos mundos y aprendí a coger lo mejor o agarrar lo mejor de cada uno de ellos y sobre todo, pues a también a distanciarme y a saber estar presente. Entonces, bueno, un poco de ahí nací y de ahí es donde provengo. ¿Cuánto tiempo tienes en España? Tengo aproximadamente seis años y ahora en septiembre cumplo siete. ¿Allá estudiaste? Sí, así es. Me vine aquí a la edad de 17 años. Entonces, ahorita tienes 23. 24 ya. 24, ok. ¿Con familia? Sí, ahora mismo estoy casado con una chica ucraniana también, inmigrante a España, pero ya tiene ya como 20 años aquí. Finalmente decidimos emprender también un proyecto juntos. Emprendimos juntos también un proyecto. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Llevamos dos años de casados. Ha sido un reto muy grande porque no es fácil casarse joven y más casarse con ideas de poder salir, de poder viajar, de poder emprender y demás. Por supuesto que no es fácil, pero bueno, estamos muy contentos de este reto que emprendimos y bueno, solventándolo lo mejor posible. Qué bien, Josías. Y bueno, por aquí recordamos también que si alguien quiere mandar algún saludito, escribirle o preguntar algo puntualmente a Josías, lo pueden hacer utilizando Facebook o WhatsApp o YouTube. Y pueden por ahí poner lo que quieran, la pregunta que le quieran hacer por ahí a Josías. Es bien recibida, ¿no? Entonces, Josías, ¿qué es lo que tú haces actualmente? Actualmente yo soy capellán juvenil, cumpliendo la función de capellán y pastor juvenil del campus adventista de Saunto, el más grande de España, porque en España se vive otra realidad completamente diferente. Tenemos que enfocarnos en un terreno que es completamente ateo. Por tanto, es muy difícil que realmente un colegio pueda ser tan grande como ciertas universidades que conocemos en México cristianas son muy, muy grandes, como la misma que es Montemorelos. Por tanto, aquí en España somos muy pequeñitos, pero en esta realidad que tenemos en España, para nosotros es muy grande el colegio que tenemos. Y bueno, me desarrollo pues como eso, como capacidad juvenil, llevando proyectos para secundaria, donde tenemos casi el 75% aproximadamente de alumnos que no son cristianos. Por tanto, siempre estamos en estas dos realidades de poder atraer a personas hacia valores y principios con diferentes proyectos que puedan emocionar. Así que bueno, estoy muy contento de estar aquí sirviendo en España. Y soy muy joven, eso es verdad, 24 años. Es un reto enorme porque mis antecesores que ocuparon el puesto que habéis estado ocupando, pues ahora tienen puestos muy altos dentro de, bueno, dentro de nuestro sector. Así que bueno, a veces me queda muy grande y realmente pues estoy tratando de poder pisar fuerte, ¿no? Tienes que cubrir un zapato muy grande también, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos de Antídoto, ¿qué estás haciendo por ahí? Sí, Antídoto fue un proyecto que yo comencé, que se dio a partir del fracaso y después a partir de una crisis. Entonces con Antídoto tengo más o menos dos años ya, ha crecido muchísimo, pero Antídoto siempre le he dicho que es como un proyecto que he amado y odiado a la vez. Porque amo mi proyecto, amo Antídoto, pero al ser algo orgánico justamente ha crecido a veces sin forma y he tenido que estar controlando como si fuera un caballo desbocado. Y que finalmente no podemos medirlo y no podemos verlo desde una perspectiva completamente empresarial, completamente de números. Una historia que me encanta es que ahora mismo, pues Hanna, mi esposa, siempre me dice, oye, ¿cuándo empezar a dar números, no? O sea, oye, ¿cuándo vamos a poder percibir algo para la familia? Y yo digo, pues es que quizá esa no es la intención de este proyecto. Es un proyecto que está creciendo, que lo que buscamos es ser un epicentro de diálogo, bueno, agarrar temas diferentes espirituales y hacer una espiritualidad aplicada, lo que yo le llamo la espiritualidad transversal. Es hablar de cualquier tema, introducir la espiritualidad por medio de ese tema. Por tanto Antídoto habla mucho de arte, que nos encanta el arte. Antídoto quiere hablar de temas complicados que nadie se atreve, queremos investigar, profundizar y sobre todo más que dar. Signos de admiración, queremos hablar de signos de interrogación, queremos hablar de preguntas, queremos dudar. Y a veces que es complicado, porque emprender en un terreno que ahora mismo no está explotado, porque es muy fácil tener estas frases Mr. Wonderful y demás. Entonces Antídoto justamente va en contra de esto, vamos en contracorriente de lo que pueden llegar a ser todos los proyectos cristianos. Y buscamos más que nada que Antídoto llegue al mundo real. Por eso es que es difícil esta disyuntiva que tenemos, porque nos movemos en un mundo digital, pero si el mundo digital no impacta a la vida real no tiene ningún sentido. Así que Antídoto es eso. Volviendo un poquito a lo pasado, hablábamos de que era un proyecto con un enfoque diferente, por así decirlo. En este caso hablamos de la construcción de una marca, por así decirlo. Hay muchas personas que nosotros seguramente seguimos en las redes sociales, de emprendedores que han tenido que de cierta manera invertir en ellos mismos o en la creación de una marca generando constantemente contenido. Pero es un trabajo muy difícil. Hablaríamos de que a lo mejor un 3% tiene éxito de todos los que surgen. Hay muchísimas personas que ya se atrevieron a crear un canal en YouTube, a crear su cuenta en TikTok para subir contenido que de alguna manera u otra se puedan generar una comunidad o una tribu, como también se le llama en esta parte del mundo digital. Encontrar tu tribu, donde tú encuentres a un público que te va a ser fiel, que te va a escuchar, que te va a atender a ti y entonces tú puedes generar por ahí después un modelo de negocios en base a tu tribu. Pero para eso tienes que construir e invertirle muchísimo al posicionamiento de la marca, que es que hablamos de tal vez años para poder lograr algo así. Entonces hay muchísimas personas que a lo mejor están haciendo eso y de repente en algún momento, cuando menos se lo esperan, algo se hace viral y entonces ya es cuando comienzan a tener este tipo de crecimiento. Y lo podemos ver, por ejemplo, en personas, por ejemplo, como en Prama Shartan, que salen a Estados Unidos, en Colombia, México, que es sobre emprendimiento específicamente. Y ahí, con el simple hecho de que hay personas que aparecen ahí, ya suben el ranking. Por ejemplo, en el caso de Marcus Dantus, estaba por ahí un poquito a lo mejor en un nivel por aquí y cuando se catapultó con ese programa ya ahorita está en otro nivel. Entonces es algo que se debe trabajar bastante, pero que sin duda puede traer muchos buenos frutos. Sí, mira, ¿sabes con qué lo comparo? No sé si ustedes han visto America's Got Talent y demás. Este programa Got Talent me gusta mucho porque tiene algo que es el Golden Buzzer, que es la idea que cuando una persona gusta mucho, simplemente aprieta el botón dorado y cambia su vida por completo. Y justamente Antídoto ha sido algo que ha buscado mermar y sobre todo que ha sido algo que yo sabía que era, que tenemos que verlo con fe. Porque finalmente muchas de las cosas que hacemos, nosotros publicamos un contenido diario, seis contenidos a la semana, lo cual es muchísimo. Es un contenido que va en contra de la corriente, que va en contra de un poco de la estética que va llevando esto. Y justamente quisimos que esa fuera nuestra marca, la diversidad. Mucha gente me decía, es que vemos Antídoto y no vemos algo definido. Yo le decía, claro, porque justamente lo no definido es mi marca. Entonces, claro, nosotros también queríamos que la marca no estuviera sujeto a una persona, sino que fuera un equipo quien llevara esto. Por tanto, la perspectiva de Antídoto va en contra mucho de lo que normalmente podemos ver en un proyecto a la hora de empezarlo. Pero sí que es verdad que Antídoto quisimos estar preparados para el momento en el que alguien apretara el Golden Buzzer. Pero hay que seguir y sobre todo hemos parado muchas ocasiones. De hecho, ahora mismo estamos en un receso porque buscamos renovarnos, buscamos que siga siendo algo orgánico y buscamos reorganizarlo para poder dar lo mejor posible. Y sí que lo que tú dices es muy, 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 muy importante, ¿no? Redefinir constantemente qué es Antídoto para que las demás personas puedan definirlo contigo, para que las personas también puedan moldearlo contigo. Entonces, esta marca Antídoto siempre ha sido moldeable al tiempo y yo creo que eso es lo que ha hecho que se ha quedado. Y hemos encontrado un público que está muy bien definido y que vamos rescatando diferentes países. Ok, por ahí tenemos un saludo de Tabita Álvarez. Saludos de Ensenada, saludos de vuelta por ahí, Tabita. Queremos también por ahí pedir a la producción si puede poner la cuenta de Antídoto. Por ahí si le pueden echar un vistazo mientras están ustedes viéndola para que podamos entender un poquito más el concepto. No sé si nos pudieras explicar a lo mejor cuál es la intención de formar esto de Antídoto. Sí, la intención siempre fue tener una proyección en la cual Antídoto pudiera generar cambios en la vida real de diferentes personas. La intención de Antídoto siempre fue llegar a personas que en este momento tenían una intención diferente dentro de su mundo religioso. Por tanto, yo siempre he buscado que la espiritualidad junto con mi equipo no simplemente se quede y genere unas disertaciones muy interesantes, filosóficas, donde podamos llegar a pensar, donde podamos llegar a debatir y dialogar entre diferentes personas, sino que realmente eso pueda hacer cambios. Por tanto, nuestra intención y nuestro objetivo siempre fue llegar al mundo real de las personas y poder modificar o ayudar o adaptar o hacer diferentes herramientas para que las personas pudieran utilizar en su día a día. Por tanto, Antídoto tiene siempre ese reto. Entonces, podemos hablar de cómo conduces, podemos hablar de qué cocinas, podemos hablar de todo con la intención de dar principios y valores que puedan mejorar tu vida a día. Y eso es muy difícil porque quizá nosotros tenemos que restablecer y nosotros siempre hemos dicho que nos gusta desmitificar. Queremos, pues, tambalear un poco el núcleo central que tenemos como personas y preguntarnos las cosas con la intención de crear algo nuevo. Por tanto, siempre hemos motivado a las personas a crear y queremos que sea un espacio donde diferentes creadores digitales puedan concentrarse en nosotros con la intención de compartir su arte, de compartir lo que hagan. Y, bueno, quién sabe, ¿no? Que Antídoto llegue a ser un espacio, una productora, pero siempre con un entorno social. Siempre nos ha gustado mucho llevarlo hacia eso, ¿no? Porque finalmente creemos que nuestros principios y los valores que nosotros defendemos nos llevan siempre a una defensa social de la justicia, de la integración social y demás cosas. Si no nos lleva a eso, no nos lleva a ningún lado y simplemente Antídoto no sería nada. Por eso es que Antídoto se ve muy diverso porque habla de personas y porque habla de que cada una persona puede aportar algo bueno a partir de lo que es. Ok, excelente. Y como, por ejemplo, tengo entendido que seguramente tú le has invertido muchos de tus recursos, el tiempo y todo eso, pero también recursos económicos, por supuesto, ¿no? Sí. Como tal, al formar esto de una marca, de un tipo, hasta podemos decir, este centro de influencia, como se conoce, ¿no? Que a lo mejor podría ser que ese sería tu objetivo. Este, necesitas conseguir los ingresos de alguna parte, ¿no? ¿Has tenido patrocinadores y cómo lo has conseguido? Sí, bueno, antes de hacer Antídoto, esto se llamaba Un Real Love, que era un proyecto que me dominaba. Era un proyecto que me tenía preso. Comenzó como Un Real Love. Comenzó como Un Real Love y justamente con Un Real Love concursé en un incubador de proyectos y en este incubador de proyectos gané un premio, más o menos unos 800 euros, no sé, haciendo la conversión de 16 mil pesos, casi 20 mil pesos por ahí. ¿Era el mismo objetivo que Antídoto o era diferente? Sí, tenía el mismo objetivo, pero no tenía la misma experiencia. Tenía el mismo objetivo, tenía la misma intencionalidad, pero no la misma experiencia, no tenía el mismo fracaso, no tenía nada de lo que es Antídoto ahora mismo. Por tanto, yo vendí mi idea porque la idea era buena en realidad y me acuerdo muy bien que cuando gané este incubador de proyectos yo intentaba siempre unirme también a otras personas. Y esos 800 euros los utilicé para poder comprar una cámara y después de tener mi cámara empecé a grabarme, empecé a generar cosas. Y me acuerdo muy bien que hubo una persona que no solamente, yo no solamente buscaba acuerdos monetarios, sino también, pues, morales, ¿no? Incluso poder aliarme con ciertas personas para poder, pues, que mi marca pudiera generar cierto impacto. Y, bueno, me dijeron varias veces que no, que no tenía nada diferente, que era horrible, etcétera. Pues quizá era así. Tanto fue que durante casi dos años de que me tenía preso este proyecto lo decidí para hacer un año de crisis muy fuerte y es ahí cuando volvió a resurgir Unreal Love como Antídoto. Era completamente diferente y, sobre todo, ya tenía una experiencia. Por tanto, sí, he recibido muchos patrocinadores durante largo tiempo y, finalmente, siempre ha sido una inversión muy grande, más de tiempo. Pero yo creo que eso fue lo que me motivó siempre a tener. Y yo siempre decía que tengo una mochila con una cámara y esa cámara siempre estaba parada. Y yo decía, no puede ser que una persona hayan invertido porque hayan creído en mí y esté esa cámara, esa mochila empolvada. Y siempre tenía eso en mente, ¿no? Estaba rumiando constantemente como, ¿qué hago con esa cámara? ¿Qué hago con ese regalo? ¿Qué hago con esa donación? No puedo dejarlo parado porque estuvo casi un año un regalo parado hasta que volvió a ser Antídoto. Y había algo dentro de mí que decía, tenemos que desempolvar esa cámara. Y ahí fue cuando, justamente, surgió Antídoto. Ok. Y cuéntame, ¿cómo lo hiciste para conseguir al primer patrocinador? ¿Fue difícil? Pues, fue difícil. Fue difícil porque aquí en España, cuando se lanzó la incubadora, fue una incubadora a nivel nacional. Por lo tanto, hubo muchos proyectos que concursaron, muchos. Entonces, tuve que escribir un documento en el cual yo concursé dos veces por esta incubadora. La primera vez la perdí. Y la segunda vez volví a concursar. Y ya fue cuando la gané la primera vez. Lo vendí lo máximo posible. Dime. Pero como Antídoto, porque ahorita tienes patrocinadores regulares o has tenido ya en la... Sí, o sea, ahora mismo los patrocinadores regulares que tenemos, fueron difícil conseguirlos. Pero más que nada, tenemos patrocinadores que nos han apoyado moralmente. Hemos colaborado con personas que nunca nos imaginamos que pudimos llegar a colaborar. Y quizá en este momento no tenemos una aportación monetaria regular como lo hemos tenido al principio. Pero sí que es verdad que tenemos ciertos, como lo decían, padrinos que nos han llevado de la mano desde que comenzamos hasta el final. Por tanto, Antídoto siempre ha sido muy difícil de llevar. Porque en un mundo, como tú dices, donde todos empiezan y empezamos con 100 seguidores, empezamos constantemente con muy poco impacto. Pero hubo una persona que hubiera en nosotros. Sí, totalmente. Súper bien, qué padre. Ahí también haces podcast, contenido en videos, imágenes, todo esto. Lo pueden seguir también. Se me hace un modelo muy interesante y además súper escalable también, ¿no? Sí, aparte es muy diverso, ¿no? Porque nosotros creemos que nuestro público es diverso. Creemos que llegamos a públicos diferentes y creemos que cada uno le interesa una cosa diferente. Por tanto, nosotros queremos llegar a todos los públicos con algo completamente diferente. Por tanto, hablamos de una temática y esa temática la tocamos con 6 contenidos diferentes, con 6 contenidos diversos. Hay personas que le gustan las frases, otras personas que le gustan el arte, otras personas que le gustan el lettering, otras personas que le gustan las viñetas, quizá otros podcasts y otros videos. Por tanto, una persona no va a dedicar tal vez media hora a escucharte, pero sí solamente un video de 5 minutos. Por tanto, yo te quiero dar los 6 contenidos para que tú puedas compartirlos, para que ellos puedan llegar a diferentes personas y sobre todo tú que puedas seguir Antídoto, que eres de la tribu de Antídoto, puedas llegar y puedas compartirlo a ciertos amigos que tú sabes que pueden llegar. Por tanto, siempre me estoy identificando problemáticas y demás. Por tanto, esos patrocinadores los conseguimos tocando puertas, ¿verdad? Tocando puertas fue constante, fue complicado porque al mismo tiempo tienes que creer. Yo me acuerdo de una anécdota muy interesante de Antídoto, que es justamente cuando estábamos empezando, mandábamos una carta o yo mandaba una carta que decíamos, somos un equipo y estaba yo solo. Entonces, tienes que creértelo. Entonces, para conseguir los patrocinadores tienes que mandar a Instagram, tienes que mandar DM, tienes que contactar, tienes que ser muy pesado. Y cuando lo conseguimos como equipo fue, pues, una gran, pero gran satisfacción. Pero fue difícil porque hay personas que tienen que confiar en ti. Tienen que confiar de que tal vez porque tengas solamente mil seguidores vas a tener una proyección. Por tanto, siempre hubo patrocinadores y padrinos que nos acompañaron durante el tiempo que supieron creer, pero que le vendimos bien el proyecto. Que dijimos, esto somos, esto queremos ser y eso es nuestra proyección. Fue difícil, pero teníamos que autovendernos bien. Y lo logramos, lo logramos. Y así que en la fecha, pues, vamos continuando. Y yo creo que todos esos consejos son súper validísimos para quienes, por ejemplo, han querido hacer un proyecto similar. O sea, algo que no precisamente busque vender algo, una comida o lo que sea, sino que hacer algo. Como donde tú dejes tu granito de arena, tu huella en la sociedad, por así decirlo. Y qué mejor que en las redes sociales, ¿no? Como lo estás haciendo aquí en Antidoto, que es que al final es una plataforma que te ayuda a despegar, ¿no? Después te puedes, puedes incursionar en muchísimas otras plataformas donde ya puedes impactar de diferentes maneras. Por ejemplo, en el podcast, con televisión abierta. O sea, muchísimas formas más por medio de entrevistas. Y todo esto es una forma bonita o una forma muy, muy, muy válida para poder empezar ese tipo de proyectos. Entonces, por ahí, si alguien tiene algún proyecto que tenga en mente, que tenga lo mejor, aunque no hace precisamente este giro, pero que quiera iniciar por ahí con las redes sociales. Así que es un muy buen consejo. Y por aquí pueden preguntarle también a Josías. Y Josías, nos comentabas también que comenzaste solo. Pero ahorita, ¿cuántas personas están involucradas contigo trabajando? Pues ahora mismo hay siete personas. Y, bueno, este equipo en realidad es multidisciplinario. Cada uno se dedica a diferentes cosas. Yo simplemente le pongo la cabeza y normalmente no somos buenos en todo. Entonces, yo creo que el error de muchos emprendedores, el error de personas que quieran empezar un proyecto, es querer hacerlo todo ellos. Y yo me di cuenta que yo no era bueno en todas las cosas, que yo no podía dibujar, que yo no podía hacer viñetas. Pero sí que tenía ideas. Tenía muchas ideas. Pero quería personas que llevaran mis ideas a cosas, que lo graficaran, que hicieran frases, que hicieran diferentes cuestiones. Por tanto, empezamos yo solo. Después motivé a una chica que hiciera lettering conmigo. Que otros dos chicos, incluso de México, yo viviendo en España, me contactaron. Me dijeron, oye, queríamos ayudar. Dije, bueno, pues adelante. Al final me dejaron tirado. Bueno, lo único que me regalaron fueron el nombre. Pero después me dejaron de contestar dos meses. No me contestaron más. Y fue justamente cuando dije, oye, ¿qué hago? Lo dejo parado porque no sé, o sea, editar sé, pero no tengo tiempo. Esto es de, pero tampoco tengo tiempo. No sé cómo hacerlo. Y dije, mira, no. En este momento lo voy a empezar a hacer yo. Y ya llegará alguien que me pueda ayudar. Y así fue. De repente encontré un compañero de podcast. De repente encontré una persona, pues, que me escribió y que me dijo, quiero ayudar. Dame lo que sea. Y era una diseñadora. Así que ahora mismo hay ocho personas de diversas cosas que cada uno hace una cosa diferente y que es bueno. Por lo tanto, yo siempre busco personas que motiven y que sean mejores que yo en ciertas cosas. Que cuando yo ve a esas personas diga, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Yo casi siempre soy un poco el ideario, ¿no? Que le mando ideas a todas las personas. Y a partir de eso gestionamos un buen equipo con una misma línea conductiva. No es fácil, Fer. No es fácil porque unir un equipo es muy difícil. Yo podría llevar las cosas solo, podría poner mi cara y para adelante. Y hemos tenido muchos retos, ¿no? Porque cada persona piensa diferente. Cada discurso es diferente. Por tanto, unir los discursos de ocho personas diferentes en una misma línea es muy difícil. Por eso es que mucha gente dice, es que no tienen como una línea discursiva. Claro que no, porque la diversidad es positiva en este proyecto. Pero ahora es algo muy complicado unirlo. Pero cuando sabes encajar esos puzles, te das cuenta que puedes llegar a muchas personas porque cada persona tiene algo especial y tiene su propia marca, tiene su propia esencia. Y esa esencia es la que queremos rescatar al antídoto. Esa esencia es la que queremos empoderar al antídoto personal de cada uno. Excelente. ¿Cuál ha sido tu momento más satisfactorio en todo este proyecto? Pues mira, el momento más satisfactorio no ha sido tanto los números que hemos generado, que hemos generado en un año, un año y cachito que llevamos un año, tres meses, un año, cinco meses. Entonces, hemos subido muchísimo, hemos ido muy, y no queríamos que este proyecto fuera efervescente. Y es una de las cosas por las cuales he buscado con el equipo estabilizar los números y dejarnos un tiempo para generar una tribu fuerte. Porque la noche a la mañana pasamos de tener 500 seguidores a tener casi 3.000. De tener los 3.000, estabilizamos un poquito y de repente generamos unos 5.000 seguidores que tenemos ahora mismo. Y la satisfacción más grande no eran tanto los números que tenemos o los números que empezamos a gestionar, sino cuando antídoto impacto a la vida real. Cuando íbamos caminando por la calle, no solamente con personas de nuestra misma denominación, nuestra misma religión, sino otras personas que no eran de nuestra denominación, que nos conocían, que decían, oye, yo escucho esto, me ha ayudado. Y cuando personas nos han escrito y se han abierto completamente, porque somos un proyecto muy humano, seguimos con una pauta muy holandesa, donde empoderamos al ser humano y le damos una perspectiva espiritual. Por tanto, cuando nos llegan a escribir, y no solamente eso, sino cuando nos han contestado personas que nosotros creamos como referentes. Videlight, por ejemplo, es una persona que nos ha contestado una youtuber cristiana que era inalcanzable y de repente en una ocasión nos atrevimos. Mucha gente dice, ¿cómo te atreves a escribirles? Oye, toca puertas. Oye, somos esto, somos antídoto, queremos ver esto. Oye, si me contestas bien y si no me contestas no pasa nada. Creo que hemos escrito más de 100 DMs a personas diferentes del mismo sector y nos han contestado 15. Pues 15 nos han contestado. La proporción es poca, sí. Pero si tú no tocas esas puertas, no vas a conseguir esos 15. Hay que tocarlas. Y cuando llegas a tocar una puerta, hemos estado con personas espectaculares, con médicos grafiteros de Guatemala que están haciendo una obra impresionante. Hemos estado con el representante de Reconciliación que está nominado a un premio Nobel de la Paz en Colombia. Y hemos encontrado personas que nos han ayudado y hemos aprendido. Por lo tanto, el momento más gratificante de Antídoto es colaborar con personas referentes en diferentes sectores que nunca pensamos poder llegar a colaborar. Y eso nos ha dado una satisfacción enorme, tener esas personas que nos han acompañado de la mano. Ok, muy bien. Entonces, ¿hace cuánto que comenzaste con un Real Love y luego se convirtió en Antídoto? ¿Cuántos años tiene que pasó todo eso? Más o menos cuatro años que comencé con un Real Love, cuatro años y medio. Y después de Antídoto, tiene un año, un año y medio, más o menos. Ok. Si pudieras abrir un portal así en frente de ti y pudieras ver a ese Josías cuatro años más joven, o sea, en frente de ti, cuatro años más joven, y pudieras decirle una frase, un consejo así, corto, ¿qué le dirías? Pues yo le diría a ese Josías que tuviera fe que los pequeños detalles que está haciendo tengan una repercusión en el futuro, pero que no le tenga miedo al fracaso y que ese fracaso sepa reconducirlo en un equipo que lo lleve a crecer. Yo le diría a ese Josías que no es que no se rindiera, sino que se rindiera a ciertas cosas, que soltara ciertos ciclos y que renovara y empezara otros nuevos con la intención de poder ver otras nuevas ventanas que no estaba viendo. Por tanto, que dejara que ese fracaso le impregnara, pero que lo ocupara como una herramienta para salir adelante. Que tomara los errores como aprendizaje. Exactamente. Ok. Exactamente. Josías, pues bueno, la verdad es que ha sido una entrevista que he disfrutado bastante. Por ahí, pues bueno, ya quienes nos están viendo han visto por ahí las redes sociales de Josías. No sé si nos puedes a lo mejor pasar algún número de WhatsApp o algo donde te podremos encontrar para hacerte preguntas en algún momento. Sí, sí, me pueden escribir en mi Instagram personal que es Josías FS1 y me pueden escribir directamente ahí o pueden, bueno, mandar un mensaje a mi número WhatsApp que lo voy a compartir. Si quieren, Fer, te comparto a ti y tú lo puedes compartir en Facebook y demás. Y en principio, ahora les paso a mi Instagram, correcto. Siempre me equivoco. Pero bueno, me podéis escribir ahí. A ti, te podemos escribir sin problemas. Yo siempre estoy ahí. Estoy súper accesible a Antídoto porque de hecho yo soy el que yo soy el que contesta todos los mensajes. Estoy justamente ahí, ¿lo ves? Josías FS1 Me puedes escribir personalmente. Ahí soy yo. Y también, pues, en mi Instagram. Es el, es el, por horarios y demás, yo creo que el DM de Instagram estoy más accesible que nunca. Se entiende. Bueno, mi amigo, pues, te agradezco, ¿no?, por el tiempo, por la desvedad que te hicimos, este, que pasaras. Este, la verdad es que, pues, ha sido un gusto este, que haya aceptado la invitación y, y, pues, bueno, ojalá y que los consejos que nos has dado le puedan servir a otros emprendedores que también quieren a lo mejor no solamente buscar el dinero como tal, sino generar un cambio en su entorno, en la sociedad y que en algún momento también les pueda generar, por supuesto, también recursos, ¿no? Pero, pues, bueno, Josías, muchísimas gracias y nos vemos. Les queremos también recordar a nuestra audiencia que nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche en un programa más de Empiria, podcast para emprendedores. Hasta la próxima.